¿Adivinas en dónde estoy? No es una nave espacial, no es una prisión futurista, ni tampoco es mi cuarto alusado con neón. Son las habitaciones del nuevo Hotel Cápsula que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Te ha tocado hacer escala prolongada en la Ciudad de México o que tu vuelo salga muy tempranito y quisieras descansar por algunas horas, pero obviamente no en las incómodas sillas del aeropuerto? Pues deja que te cuente que ahora tienes a la mano este nuevo concepto de hotel tipo cápsula, para que tu próxima escala prolongada o vuelo madrugador no sea tan cansado o tedioso. El lugar se llama iSleep y se encuentra en el segundo piso dentro de la Terminal 1 del aeropuerto, por el área de comida rápida, específicamente por donde están unas famosas donas y tienda de conveniencia. Te vas por ese pasillo y verás la terminal de autobuses foráneos, ahí darás vuelta a la derecha y te vas hasta el fondo. El lugar se encuentra a tu mano izquierda, justo antes de llegar al estacionamiento. Reservar es sencillo, tienes la opción de rentar las cápsulas por hora, o también puedes quedarte toda la noche si lo deseas. La estancia te da acceso a la cápsula, a un casillero para resguardar tus pertenencias, a una toalla en caso de que quieras tomar una ducha, y una cobija para taparte. Si eres una de esas personas con sueño ligero, también te incluyen unos tapones para los oídos y unos calcetines. Entrarás a una habitación oscura en la que verás varias cápsulas numeradas, deberás encontrar la que te hayan asignado y la podrás abrir fácilmente con tu llave magnética. Una vez adentro, verás un espejo y un panel de control con el que regulas la ventilación, la intensidad de la luz y donde podrás conectar tus aparatos eléctricos, ya sea en el enchufe de la corriente o por USB. Tienes acceso a un monitor con canales de televisión abiertos. La verdad son muy pocos, pero si de plano quieres prenderla para estar viendo algo, adelante. Si lo deseas, puedes utilizar tu laptop dentro de la cápsula, ya que te incluyen acceso al Wi-Fi, además de que hay una mesita que puedes usar de mini escritorio. Aunque bueno, creo que el principal motivo por el que estarías en la cápsula es para descansar, así que... no se diga más. Al despertar, si se acerca la hora de tomar tu vuelo, solo deberás presionar el botón para desbloquear la puerta y poder salir. Como dije al inicio, también te incluye acceso a las duchas privadas, así que si quieres darte un regaderazo para despertarte bien, la ducha es toda tuya. Ah, y no olvides tomar la toalla del casillero. Listo, ahora durante tus escalas en la Ciudad de México andarás más fresco que una lechuga. ¿Qué me pareció? Yo solo lo utilicé un par de horas, en general me agradó el concepto. Creo que es perfecto para las situaciones que comento, ya sea una escala prolongada o que tu vuelo salga muy tempranito. Así tú pudieras llegar durante la medianoche y estar a unos cuantos pasos de tu puerta de salida. El precio se me hizo justo, tanto por hora como si me fuera a quedar toda la noche. Las instalaciones son muy limpias y las cápsulas sirven en general su propósito, descansar tranquilamente unas cuantas horas. Tampoco creo que es para estarte ahí dentro por más de medio día. Luego nos cuentas cómo te vas y las usas en tu próxima escala en la Ciudad de México.